Y ahora vamos a caminar a la tercera bahía, pero antes de ir, quiero que vean esta vista. Tenemos que bajar la cruz. La escaladeramente impresionante. Para mí, la playa más bonita que he visto hasta ahora. Y hay unas cuevas abajo. Bueno, vamos a seguir con el senderismo, con la caminata. Pero con estas vistas, con estas piedras y todo. Estas formaciones. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Porque de un senderismo. Sí, es tan lento. Se va a ir a la mar. Es que ya se ve que va a llover. 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 Es que va a llover. En elனcho. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. ¡Gracias! 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 ¿Es already raining outside? Sí, creo que así. Creo que es already raining. ¡Gracias! Hola amor, esto es bastante difícil. ¡Suscríbete al canal!